Ahora sí, damas y caballeros, estamos listos para continuar con este encuentro de responsabilidad social empresarial. Vamos a dar paso entonces a la última conferencia del día de hoy y continuando pues con esta jornada académica, vamos a darle paso a la doctora Andrea Castro. La doctora Andrea Castro nos hablará sobre cómo medir el impacto de la responsabilidad social empresarial. La doctora Castro es licenciada en Sociología de la Universidad de Chile y actualmente se desempeña como directora de Investigación y Asesorías de la Fundación Pro Humana de Chile. Le damos entonces a la doctora Castro la más cordial bienvenida a nuestro país y a este encuentro de responsabilidad social empresarial. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Yo represento Fundación Pro Humana, les voy a contar, la idea es explicarles indicadores de responsabilidad social, un poco lo que existe, cuáles son los visados, entender cómo surge esta necesidad de medir y sobre todo voy a hacer hincapié, yo voy a hacer hincapié durante toda mi presentación, de que no existe un indicador, ni una metodología excelente. ¿Sí? ¿Cómo? No se escucha bien. Es que no llego. Chuta, a mí no me gustan estas cosas. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Sí, no, 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 no. Ya. Bien, entonces ahora sí, ahora se escucha bien. No me ven mucho, pero me escuchan. La idea, y en la que se basa principalmente mi presentación, y en la idea de fondo y lo que hemos descubierto en Fundación Pro Humana después de, nosotros llevamos siete años trabajando este tema, es que no existe un indicador, ni una metodología excelente, ni la mejor, ni la ideal para todas las empresas. Entonces, lo que primero les voy a explicar un poco qué es ProHumana, dónde surge, cuál es nuestro marco teórico, desde dónde trabajamos, cómo vemos el tema de la responsabilidad social y cómo vamos entrando al tema de los indicadores. Bueno, Fundación ProHumana, una fundación privada sin fines de lucro, que surge como una iniciativa de dos investigadoras que trabaja en el área de la responsabilidad social, para nosotros en Chile fue muy importante nacer como una organización que es apartidista, que no pertenece a una empresa, que no pertenece a la iglesia ni a algún grupo específico, porque lo que nosotros buscábamos era lograr y crear diálogo entre los tres sectores. Nosotros trabajamos desde siempre que la responsabilidad social era algo que envergaba a la empresa, a la sociedad y al Estado. Los tres actores eran igual de importantes, como cargar a un solo actor la responsabilidad social era algo tremendamente poco eficiente, nos dábamos cuenta. En Chile existía un problema muy grande de confianza, acá se ha hablado también, parece que sufrimos los mismos males en Latinoamérica, pero el tema de la confianza no permitía que las iniciativas generaran los impactos reales que debieran tener y no permitían los diálogos entre los sectores. Bueno, nosotros, se me borró una lámina, pero les voy a contar, quería explicarles que la definición que nosotros ocupamos de responsabilidad social se basa principalmente en que es la relación que establece de confianza la empresa de responsabilidad y confianza con todos, con sus trabajadores, con la sociedad, con las familias de sus trabajadores, con el medio ambiente, etc. Y eso en pos de mejorar la calidad de vida de la comunidad local. Todo buscando el desarrollo humano sustentable. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la responsabilidad social muchas veces está muy orientada a un sector o muy orientada en términos como de eficiencia. Y nuestra visión siempre ha sido buscar el desarrollo humano sostenible dentro del marco de la sustentabilidad. Una pregunta, y por eso está esa lámina que nos hace mucho en Chile, es ¿cuál es la relación de la responsabilidad social con la sustentabilidad? Y la definición de sustentabilidad es asegurar, satisfacer las necesidades actuales, pero sin dejar que las generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades actuales. Nosotros pensamos que la responsabilidad social es la manera como generar sustentabilidad. Es la manera como deben desempeñarse las empresas, desempeñarse el Estado y desempeñarse la sociedad civil para poder generar esta sustentabilidad que todos necesitamos y pensando sobre todo en el futuro. ¿Qué pasa con la responsabilidad social? Y ahí entramos un poco al tema de la evaluación. El enfoque clásico, antiguo, era que la empresa respondía en una sola línea, en sus resultados financieros. De esta manera, lo que se pretendía medir era medir el desempeño financiero de la empresa y la empresa debía darle cuentas a sus shareholders, es decir, a sus accionistas. En esa línea, lo único que importaba y que llegó a volverse una ley fue que las empresas realizaran un balance financiero. ¿Qué pasa? Hoy día existe la teoría de los stakeholders, existe la teoría de que la empresa le da cuenta no solo a sus financiistas, sino que también a múltiples públicos interesados. Los públicos interesados, a mí siempre me preguntan, bueno, ¿cuáles son? Hay múltiples definiciones de públicos interesados y tienen mucho que ver con la naturaleza de la empresa. De las distintas empresas tienen distintos públicos interesados. Hay algunos estándares y que son los que vamos a hablar más adelante, pero en general la identificación de públicos interesados, yo siempre digo que no puede llegar una persona afuera a hacérselo. Siempre tiene que ser un trabajo que puede ser apoyado por una organización, pero que tiene que ser la misma empresa la que identifique a estos públicos interesados. Ahora bien, a las empresas se les pide hoy día que su desempeño y su evaluación sean triple bottom, es decir, económico, ambiental y social. Desde esa perspectiva, se le pide a la empresa que informe ya no solo de su desempeño financiero, sino que de su desempeño ambiental y social también. Y se están haciendo cada vez más los reportes de sustentabilidad. Nosotros pensamos, y debido a la investigación que hemos realizado y como ya está haciendo en algunos países de Europa, que a la larga el reporte de sustentabilidad se va a volver una exigencia legal como hoy día es el reporte financiero. Por ejemplo, las grandes empresas mineras, no sé si ustedes saben, Chile es un país minero, pero tiene el sueldo de Chile, le llaman al cobre. Por lo tanto, trabajamos mucho con la industria minera y la Asociación Mundial de Minas ya le exige a las mineras del año 2008 estar todas reportando bajo el YRI. El YRI es el Global Reporting Initiative, es una iniciativa de unas directrices que yo les voy a explicar más adelante y dan un marco de evaluación general para las distintas empresas en distintas partes del mundo, para poder comparar, que es un tema clave en el tema de la medición. Entonces vemos que surge una nueva contabilidad y es bien interesante porque se están ingresando en el tema de la responsabilidad social, antes era un tema que se veía más bien desde, y también lo he escuchado acá, desde la inversión social, el desarrollo social, la empresa debe involucrarse con lo social y lo social siempre se entiende en la comunidad. Y la verdad es que la empresa debe involucrarse con muchos más actores que solo la comunidad y la contabilidad tiene que hacerse cargo de alguna manera de todas esas formas como la empresa se relaciona con los distintos stakeholders a los que va a involucrar. Por eso se habla de que surge una nueva contabilidad financiera. Nosotros hemos trabajado con una organización inglesa que se llama Contability. El año pasado se realizó un ranking de competitividad responsable de los países y a través de distintas investigaciones hemos elaborado un marco de evolución de cómo se adopta la responsabilidad social más o menos en el mundo. Y existen cuatro etapas, cuatro estadios de adopción de la responsabilidad social. El primero y el más básico tiene que ver con el cumplimiento de la legislación, que no es menor. Y a nosotros nos pasó cuando empezamos a trabajar la responsabilidad social. En Chile hablábamos con los líderes empresariales y nos decían, bueno, pero yo soy responsable, yo pago impuestos. Entonces eso era hacer responsabilidad social. Bueno, eso no es responsabilidad social, eso es cumplimiento de la ley. Después viene una primera generación que nosotros hablamos de que hay una ausencia de estrategia de R.C. ¿En qué se basa esa primera generación? Se basa en acciones de filantropía, mucha acción filantrópica. Yo comparto con uno de los expositores que habla que América Latina es filantrópica en su historia, o sea, hay muchas acciones de las empresas de hacer filantropía y de involucrarse con sus comunidades, sobre todo. Pero estas acciones son totalmente esporádicas, hay una evaluación de riesgo a muy corto plazo, era otro escenario también. Y lo que empiezan a promover la adopción de distintas prácticas más responsables tiene que ver con estándares industriales. Ese es un primer estado de la responsabilidad social. Ahora, hay que decir que estos tres estados conviven muchas veces en los países y que no solo dependen de la voluntad de los países, también tienen mucho que ver con las políticas públicas. El segundo estado de responsabilidad social es la segunda generación y en la que se habla de una estrategia R.C. Esa estrategia R.C. es en la que ya la responsabilidad social se piensa como desde una estrategia, se trata de evaluar, se intenta poner metas, hay auditorías y reportes de responsabilidad social, y hay programas de inversión social. Ya nos vamos alejando un poco de la filantropía y empezamos a pensar cómo hacemos inversión social. Inversión desde el concepto más clásico y económico de la inversión. O sea que esto que estamos haciendo pueda ser rentable a largo plazo, pero en términos sociales. Y ahí está el desafío y lo interesante de ese nuevo estado. Y el tercer estado, la tercera generación, que es la competitiva, es un estado bastante ideal, que no está instalado en nuestros países, pero que tiene que ver con estándares y asociaciones con varios stakeholders, con la construcción de instituciones orientadas a propiciar políticas públicas en términos de responsabilidad social. O sea, estamos hablando que el estado, la sociedad civil y las empresas están trabajando en conjunto para poder generar un marco regulatorio, un marco de apoyo, en la que las prácticas de responsabilidad social sean, como lo señalaron, como el derecho internacional, pero también que se vuelvan más fáciles de aplicar. Hoy día yo no conozco la situación en Colombia, pero por ejemplo en Chile las mismas empresas tienen muchos problemas a veces para desarrollar acciones de responsabilidad social porque se topan con leyes, con legislaciones, con temas de todo lo que son las franquicias tributarias, etc. Entonces nosotros empezamos a trabajar como veíamos a lo largo de la investigación, como pensábamos que debía ser y debía implementarse de manera integral la responsabilidad social en una empresa. Y vemos que hay dos puntos que son claves. Uno es la gestión, la gestión de la empresa. La responsabilidad social no puede ser el área de responsabilidad social, el proyecto de responsabilidad social. Este año nuestro proyecto de responsabilidad social va a ser construir una escuela, si es dentro de una gestión, perfecto. Pero si es el proyecto, no tiene mucho sentido, sigue la línea de la filantropía. Y por otro lado, las variables de competitividad responsables que hablan de cómo un país genera situaciones propicias para que las empresas desarrollen su responsabilidad social. Dentro de la gestión nosotros identificamos ocho dimensiones que nos parecen clave para que la empresa pueda desarrollar de manera integral su responsabilidad social y sobre esas ocho dimensiones es la que realizamos nuestro trabajo. La primera es valores y coherencia. Tiene que ver con todo el tema ético. Acá se incluye lo que son los balances financieros, los códigos de ética, lo que es gobierno corporativo, etc. Ahí cada una de estas dimensiones está compuesta por una serie de temas y de subdimensiones y cada una tiene su, por supuesto, forma de medir, su propio indicador. No lo puedo explicar ahora porque es muy largo, pero les cuento un poco de qué se trata. Público interno, todo lo que se relaciona con los trabajadores de la empresa. La relación con los proveedores es un aspecto fundamental que nosotros vemos en la responsabilidad social. La única manera que la responsabilidad social baje de las grandes empresas a las empresas medianas y pequeñas. Escuché que alrededor del 60% de las empresas colombianas son pequeñas y medianas. Bueno, en Chile es el 80%. O sea, si nos quedamos en las puras grandes empresas, la verdad es que no estamos haciendo una política que logre hacer cambios en el país. Estamos trabajando para las transnacionales en el fondo. La relación con los clientes. Ese es un tema que está bastante bien trabajado en general por las empresas porque los clientes son un punto fundamental en su desarrollo como tales. Pero hay muchas cosas de relación con los clientes que no es solo precio-calidad y que también están dentro de la responsabilidad social. El medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Ese es un tema que saca bastantes ronchas en mi país, al menos. Del medio ambiente tienen que preocuparse solo los que los afectan, pero ya terriblemente y pareciera... No hay una conciencia ambiental muy fuerte. Pero el tema medioambiental hoy día debiera estar como una tercera dimensión dentro del triple botón, parte tan fundamental como la económica y la social. Las relaciones trisectoriales. ¿A qué nos referimos con eso? Las relaciones trisectoriales son la relación que establece la empresa con el gobierno y con la sociedad civil. Y cómo es capaz de trabajar en conjunto con ellos. Hemos visto que aquellas empresas que trabajan aisladas en general no logran cambios reales en sus sociedades a diferencia de las que trabajan relacionadas. Y por último, aprendizaje. Esa es una dimensión que incorporamos hace poco, pero que nos parece fundamental. Sobre todo en un tema como este, que es un tema bien nuevo. Y no hay que caer en el error de creer que ya se tiene la última palabra y aquí te traigo la papa, porque ya la responsabilidad social es esto. Es un tema en proceso, en lo que es muy importante poder ir teniendo instancias de aprendizaje. Por eso es tan importante la evaluación y el aprendizaje es una dimensión en sí misma, porque si no se toma como una variable clave para ir desarrollando la responsabilidad social en la empresa, se puede tender a repetir errores incesantemente sin ser capaz de captarlos. Y eso lo vuelve muy ineficiente, muy costosa la responsabilidad social al final. Ah, y las variables de competitividad responsables, bueno, son las que ven ahí. No las voy a explicar en profundidad, pero tiene que ver con variables que el país debe manejar. O sea, debe manejar leyes de gobierno corporativo, debe manejar prácticas éticas en los negocios. Tiene que haber una postura para formular políticas públicas en este tema. Tiene que haber una vinculación con la sociedad civil. Contribución a las finanzas públicas, que existe una contribución clara a las finanzas públicas y que no sea una cosa que sea poco transparente. Tiene que tener gestión ambiental. Hoy día los gobiernos no tienen incorporado todavía la gestión ambiental, pareciera ser un problema para poder desarrollarse, más que una obligación gubernamental. Y construcción de capital humano. Y ahí tenemos, bueno, ustedes han hablado harto de la educación, pasa lo mismo en Chile. Me dio mucha risa cuando nadie levantó la mano, pero estoy segura que si hubieran hecho esa pregunta sobre las escuelas públicas en mi país hubiera pasado exactamente lo mismo. ¿Cómo trabajamos el modelo que nosotros trabajamos y que nos parece clave? No existe el modelo de responsabilidad social. En base a las dimensiones que son las dimensiones y ejes de la responsabilidad social, cada empresa debiera hacerse un diagnóstico y decir, bueno, yo en este tema tengo este, en esto no tengo nada y es válido, en esto tengo tanto avanzado, y así cada una de las dimensiones, y con esas dimensiones poder ponerse un modelo de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar mis metas con respecto a cada una de las dimensiones? Y un modelo de comunicación, un plan de comunicación y marketing. ¿Por qué? Porque las comunicaciones son un arma de doble filo en términos de que si la empresa hace solo comunicaciones y no está haciendo bien su trabajo, se nota. Y ahí es un discurso muy común escuchar que, bueno, las empresas hacen esto por marketing. Pero si no tiene un buen plan de comunicaciones, todo lo que está trabajando no surge el efecto deseado. Y sobre todo cuando hablamos de plan de comunicaciones, hay un plan de comunicaciones interna que es muy importante. A veces la alta gerencia maneja unos planes fantásticos de responsabilidad social, y uno va y conversa con los trabajadores y no tienen la más mínima idea. Entonces, a medida que no sea parte de toda la empresa, no tiene mucho sentido. Y ahí la idea es que cada empresa cree su modelo de responsabilidad social. Y ese modelo de responsabilidad social, lo ideal y lo importante es que pueda ser reportado y dar a conocer. Hay múltiples formas de dar a conocer, pero hoy día los más utilizados son los reportes de sustentabilidad. Y uno que está entrando fuerte y que es bastante interesante, tiene que ver con el reporte de impacto económico. Pero de impacto económico en torno a la responsabilidad social, y esto es ver cómo las empresas desarrollan los lugares en los que se insertan. Bueno, la importancia de poder evaluar. ¿Cuál es la relevancia de la evaluación? La relevancia de la evaluación, nosotros vemos que hay cinco puntos fundamentales. El primero, el aprendizaje. La evaluación hace posible identificar las fortalezas y oportunidades de mejora de las aplicaciones de la responsabilidad social. A mí me ha tocado en mi trabajo muchas experiencias de empresas que me cuentan sus planes de responsabilidad social. Les digo, bueno, ¿y cómo les está yendo? Parece que bien. ¿Y en qué se han equivocado? No, nadie ha reclamado. Entonces, no hay muchas posibilidades de ir mejorando los programas porque no hay evaluación. La segunda es un tema de costos. Hay una discusión muy fuerte de si la responsabilidad social es una inversión o es un costo. La idea es que la responsabilidad social sea rentable. Que sea una inversión, pero que sea una inversión rentable. En la medida que sea una inversión rentable para la empresa, la empresa lo va a seguir haciendo. Si para la empresa es un costo, va a llegar un momento en que la empresa lo va a cortar. Y uno ve muchos proyectos que son apoyados por empresas y que el día que dejan de tener el apoyo de esta empresa, los proyectos se mueren. Y ahí hay una responsabilidad tanto de la gente que estaba implementando ese proyecto, de no haber buscado formas de sustentabilidad, como de la empresa, de no haber generado algo que fuera rentable para ella también. La tercera es la información. Hoy día vivimos en la sociedad la información, la gente exige información y las empresas son un ente público. Y como tal, la gente quiere saber sobre, y los distintos públicos interesados quieren saber sobre cómo funciona la empresa. Y la evaluación lo que permite es entregar información veraz, información coherente y información que no se base solo en discurso. Ese es otro gran problema de la responsabilidad social hoy día. Hay mucho discurso. O sea, uno escucha a mucha gente con muy buena intención decir que sí, que la responsabilidad social es muy importante y la estamos implementando y qué sé yo, pero ve pocos resultados, ve pocas cifras, ve pocas evaluaciones. Nosotros decíamos, hay informaciones clave. La rentabilidad, que ya les hablaba, pero vital que los proyectos sean rentables y que la responsabilidad social se vuelva un activo para la empresa. Y por último, y parte de todo esto, es la necesidad de generar metas. Nosotros vemos mucho cuando se implementan planes de responsabilidad social en las empresas que no se le ponen metas a la gente. Entonces dicen, bueno, vamos a llegar a final de año con estos temas avanzados, pero nadie sabe quién tiene que hacerse cargo o quedan a cargo de una persona. Y esa persona se vuelve el superman de la responsabilidad social, pero no está trabajando en conjunto con toda su empresa. Ahí lo clave es que se puedan establecer metas claras y precisas para todos los componentes de la organización y que esas metas se evalúen y que al final del año a uno le pueden decir si usted cumplió o no cumplió en este tema, porque es la única manera que uno también se motive a hacerlo. Yo creo que a mí como trabajador, si me dijeran, tienes que cumplir con todas estas metas financieras, y bueno, si te queda tiempo, haz algo de responsabilidad social, tampoco lo voy a hacer, o voy a estar preocupada de cumplir primero por lo que me van a evaluar. ¿Cómo implementar la responsabilidad social de manera eficiente y medible? Bueno, un poco de antecedentes en términos de lo que es la evaluación de responsabilidad social. Hubo una primera etapa de desarrollo de sistemas de evaluación de políticas sociales alrededor de los años 60 en Europa y Estados Unidos, en los que a los informes financieros se les empezó a incorporar informes sociales, que se le llamaban, y que en el fondo la empresa daba cuenta, más bien en términos verbales, no mucho con números, pero daba cuenta de las cosas en términos sociales que estaba haciendo. Luego viene la crisis del petróleo en el año 73, y esto se queda estancado pero ferozmente, y sale de la agenda de las empresas y de los gobiernos. Por lo tanto, esa evolución que venía habiendo se estanca. Y ya después, en los años 80, principalmente en los años 90, viene la etapa fuerte de la responsabilidad social y de la evaluación, y empiezan a desarrollarse sistemas de evaluación de estas políticas sociales. Ahí se empieza a entender que hay una importancia por desarrollar modelos de evaluación, y empieza a entrar muy fuerte el tema de lo ambiental también. Por eso mismo, hoy día encontramos que están mucho más desarrollados los indicadores ambientales, en muchos instrumentos, mucho más que los sociales, o incluso los económicos. Ah, bueno, pero que es parte de lo anterior, esta nueva evaluación lo que le da la importancia central es a los stakeholders, que es la diferencia con la evaluación financiera, en la que a mí me interesa informarle a mis directores, a mis financiistas. Aquí la evaluación lo que busca es informarle a todos mis públicos interesados. Bueno, dentro de las primeras formas de evaluar que existió, y estamos hablando años 60, fueron estos informes sociales. Se le da una gran importancia al diálogo, en el fondo contaban cómo se relacionaban con los distintos grupos de interés. Pero esos grupos de interés dependían mucho, un poco, de lo que se estaba haciendo. No había una cosa como organizada con respecto a cuáles eran los grupos de interés. Se incluían muchas declaraciones formales de la empresa, y se narraban mucho acciones específicas que las empresas estaban realizando en tal o cual ámbito. Ahora, ¿cuál era un punto central y de problema? No había homogeneidad en la información, por lo tanto era imposible comparar. Y por otra parte, la mayoría de los informes, y es lógico, daban cuenta de los aspectos que a la empresa le convenía comunicar. Por lo tanto, eran bastante arbitrarios en ese sentido. Otro modo de evaluación que entra fuerte en los 90 son los índices. Los índices éticos y sociales. Estos índices son evaluaciones que se realizan a las empresas para que los inversionistas puedan invertir en una u otra empresa. La idea de estos índices y en la que se basa la lógica que sostienen estos índices es que una empresa socialmente responsable es más rentable. Entonces, la manera de poder evaluarlo también era a través de la creación de índices que pudieran dar cuenta de esto. Existen dos índices que son los más famosos en este minuto. El Social Domini 4000, que es un índice que lo que hizo fue reunir a 400 empresas con prácticas de responsabilidad social y empezar a evaluarlas para poder emitir bonos al respecto y que los inversionistas pudieran evaluarlas al respecto. Y el de sustentabilidad Down Jones, que ustedes lo deben conocer, que nace del índice Down Jones, que deciden hacer uno paralelo. Y este índice incluye al 10% de las firmas del Down Jones. Y el otro día vi un estudio que era súper interesante y muestra la curva, cómo estas empresas, las del Down Jones Sustainability, tienen mucho mayor rentabilidad que las otras empresas. Y eso es súper bueno para el tema de la responsabilidad social porque ya vamos teniendo cifras que nos permiten mostrar que esto es rentable. Ahora, vamos al tema de los indicadores. Primero, aunque parezca de perogrullo, me pareció súper relevante decir qué es un indicador. Hoy día se habla mucho de medir y que hay que generar indicadores, pero pareciera que cualquier cosa podría ser un indicador. Lo primero es entender que un indicador es una expresión que sintetiza una información, tanto cuantitativa o cualitativa. Y el indicador, en el fondo, señala o indica algo que queremos, alguna información que queremos obtener. El indicador no se limita a un mero conteo. En general, existe la creencia de que cuando hablamos de indicadores, hablamos de números que nos dicen algo. Pero los indicadores muchas veces son producto de un análisis, de muchas variables, de más de una variable y no solo numérica. Entonces, es importante entender eso antes de empezar a explicarles los distintos indicadores que existen. Ahora, ¿cómo es un buen indicador? Yo creo que este es un tema súper importante. A nosotros, en general a todos, yo creo que nos ha pasado que nos dicen hoy tengo este indicador que te va a permitir evaluar. Lo importante es que uno, desde su trabajo, pueda decidir qué es un buen indicador. Pero tiene que cumplir esas cinco características. Lo primero es que sea precisa. Información clara, absolutamente clara. No información ambigua, no información que yo no sepa cómo interpretar. Lo segundo es que sea relevante para los usuarios de la información. Muchas veces se entrega mucha información, muy clara, muy precisa, pero que no le sirve a nadie. Porque no es relevante para los usuarios, por lo tanto no tiene mucho sentido. Que sea apropiado, que los usuarios también se identifiquen con eso, porque si les parece que eso no es relevante o que no es veraz, tampoco va a surtir el efecto deseado. Que sea sensible, es decir, que de verdad evalúe los cambios en el sistema. Si nosotros hacemos variaciones en un sistema que estamos evaluando, este indicador debe cambiar. Si no cambia, es un indicador que no está bien hecho. Y por último, que sea práctico. O sea, tener indicadores poco prácticos es lo peor que le puede pasar a una organización y puede terminar desviviéndose por sus propios indicadores y el indicador es una forma, es una herramienta, es una ayuda. No puede ser el objetivo en sí mismo. Ahora, seguimos en el tema del que es un indicador. Una cosa muy importante en el proceso evaluativo tiene que ver con identificar estas tres dimensiones. Lo primero es el marco conceptual de la iniciativa que se evalúa. Yo no puedo pretender evaluar iniciativas de educación con la misma vara indicativa con la que mido iniciativas con mi público interno. O sea, clave entender bien el marco conceptual. Segundo, incluir en conjunto criterios mínimos. Ser eficaz, la eficiencia, la equidad y ser sostenible. Y tercero, los diversos actores y sus correspondientes perspectivas y demandas de información. Tampoco es bueno ser indicadores desde la lógica solo de uno, de la empresa. Es clave consultar a los públicos y preguntarles qué es la información que ellos quieren. A veces la información que los públicos interesados requieren es mucho menos o es más simple de la que uno mismo podría creer. Y uno se ahorraría harto trabajo si hiciera esa pega primero. Si fuera a sus públicos interesados y les preguntara, bueno, ¿a ti qué te interesa? Bueno, hoy día nosotros estamos trabajando mucho y en el mundo se está trabajando mucho con lo que se llama los diálogos de stakeholders. Estamos haciendo el trabajo al revés, pero es parte de aprender. Y es justamente sentarse con mis públicos interesados y preguntarles, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren que mejore mi empresa? ¿Cómo lo podemos hacer? Esa es la lógica un poco de eso. Ahora, y rápidamente, porque todos deben conocer, existen indicadores cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos apuntan a cosas numéricas y los cualitativos a discursos, percepciones, etc. No hay uno más válido que el otro, no hay uno más importante que el otro y en general la idea es que las empresas puedan entregar información de ambos tipos, tanto cualitativa como cuantitativa. En general, en responsabilidad social, hoy día las empresas entregan mucho más información cualitativa, informes narrativos, mucha entrevista a los beneficiarios y discursos de cómo les cambió la vida, etc., que es muy válido, pero también falta el número que nos permita entender la magnitud. El rol de los indicadores. Bueno, no, pasemos eso porque tiene que ver con... Ahora yo les voy a contar, y es una investigación que hicimos, sobre los indicadores más utilizados en términos de responsabilidad social. Esta investigación la hicimos en el 2004, así que hay algunos que pueden que queden fuera. Y para realizar esa investigación nosotros nos basamos en dos criterios. Uno, los más conocidos, y dos, el concepto de saturación. Cuando incorporar una nueva metodología ya no nos aportaba ninguna, nada nuevo, dejamos de incorporar indicadores a nuestra investigación. Y una vez que investigamos estos tres indicadores seleccionados, nos dimos cuenta que había una agrupación y una selección natural, y que tenía que ver con tres tipos de indicadores. Uno, los indicadores autoaplicados. Dos, los indicadores de principios o guidelines. Y tres, los indicadores certificados o normas de RCE. Los indicadores autoaplicados. Bueno, los indicadores autoaplicados son un set de indicadores que generalmente vienen como en un cuadernillo de encuesta en lo que la empresa los adquiere y puede decir, bueno, a ver, ¿tengo código ética? Sí. ¿Tengo políticas de contratación justa? Sí. ¿Cumple con el medio ambiente en sulfato? No, parece que no. Y la empresa se auto-evalúa con respecto a su desempeño. Bueno, estos indicadores, bueno, ahí yo tengo dos ejemplos que son los indicadores de ETO, que son como bien conocidos en Latinoamérica, por eso los puse. Nosotros también tenemos un ranking de responsabilidad social que lanzamos este año y que buscaba justamente eso, que las empresas pudieran auto-evaluarse y compararse. Pero hay muchos más. Hoy día escuché que la ANDI también trabajaba con un set muy grande de indicadores y me da la impresión que deben ser como de ese tipo. Ahí me corrigen si son verificadores. Bueno, la idea acá es contarles los tipos de indicadores que existen y los beneficios y las deficiencias de esos indicadores, para que ustedes puedan tomar sus decisiones a la hora de implementar sus formas de medición. Los beneficios de los indicadores auto-aplicados es que son una buena herramienta para realizar un diagnóstico, son una súper buena herramienta para empezar. Cuando uno dice, bueno, yo quiero saber cómo estoy, son una excelente herramienta. Dan luces sobre las áreas en que hay que desarrollar reacciones específicas. Uno no se va a mentir a sí mismo y sabe perfectamente cuando es privado y no necesito hacerlo de manera pública, qué aspectos yo no tengo desarrollados y cuáles sí. Dan ideas sobre políticas de RCE. Y eso yo lo he visto mucho y es súper interesante. Que trabajando con empresas nos dicen, oye, pero a mí nunca se me había ocurrido que podía capacitar a mis proveedores. Ah, genial, lo puedo hacer. Entonces van dando luces sobre prácticas y políticas de responsabilidad social que la empresa puede adoptar. Y permiten orientarse sobre los mínimos que deben cumplir una organización para tener una gestión de RCE. Ellos mismos van haciendo una selección natural y dicen, bueno, esto no atañe tanto a mi empresa, pero estos mínimos yo debiera tenerlos. O sea, es que él no tenía ni idea que en otras empresas se hacía esto. Entonces es un aprendizaje que es bien importante para la empresa. ¿Cuáles son las deficiencias? No cuentan con sistemas de validación. Y eso siempre es un problema. A la hora de la veracidad de la información entregada y de, por ejemplo, para estudios de benchmarking, cuando uno quiere comparar, tiene que basarse y confiar en que la persona fue honesta, fue transparente, porque yo perfectamente podría poner a todo que sí. Porque estos indicadores no cuentan con verificadores. Por lo tanto, la información no es certera. Y también hay un problema, es muy arbitraria. Y no porque la gente que la llene tenga intención de engañar, sino que porque uno tiende a ver cosas mejores dentro de lo que tiene, de lo que puede evaluarlo un externo. O, que también yo lo he visto mucho, la gente no ve cosas de responsabilidad social que tiene, porque no las identifica como tales. Entonces tiene de repente unos programas súper interesantes, geniales, y uno llega y me dice, no, yo no tengo nada de responsabilidad social. Oye, pero tienes todo este trabajo con tu comunidad. No, 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 pero es que eso es voluntariado. Pero eso es responsabilidad social. Entonces eso también va en el tema de la arbitrariedad. Bueno, gran cantidad de indicadores cualitativos no son factibles de verificar y no son factibles de comparar, porque uno, si pide información cualitativa, hay que hacer todo un trabajo de evaluación y de trabajo de esa información para que pueda ser comparable, porque no es fácilmente comparable como un número. Y la posibilidad de opción no aplica. Eso pasa mucho con los indicadores autovaluados, que tienen, como es imposible hacer una guía, un set de indicadores para cada tipo de empresa, hay muchos espacios que quedan no aplican. El problema es que, por lo menos lo que yo he visto en Chile, medio ambiente no lo aplica a nadie. Lo aplica a las empresas que son tremendamente, y que son reconocidas como, que tienen impactos ambientales, pero el resto de las empresas no lo aplica. Entonces ahí tenemos un problema. Y bueno, vas a ver así en estudios comparativos como el tipo benchmarking. El otro tipo de indicadores son los indicadores de principios o guidelines. Estos indicadores son indicadores que dan lineamientos generales sobre lo que debiera ser una política de responsabilidad social. Cómo debieran las empresas, o los mínimos que las empresas debieran cumplir para adoptar la responsabilidad social. Algunos de esos indicadores son los principios de Sullivan, que son bastante antiguos, son bien interesantes, nacen en Sudáfrica para combatir el apartheid, y les dan lineamiento a las empresas multinacionales para combatirlos desde el negocio. El pacto global, yo creo que lo conocen, que es el pacto de las Naciones Unidas. La CAUS Roundtable, que también tiene que ver con el comercio internacional, y que nace de una empresa estadounidense con una japonesa, y tratan de buscar criterios comunes para tener un comercio justo. Las directrices de la OCDE, que son las directrices para empresas multinacionales, que son directrices que los gobiernos se tienen que preocupar de implementar. Ahora, muchos gobiernos, por lo menos en Chile, han firmado estas directrices, el problema es que no hay quien las verifique, o sea, pueda ver si se están cumpliendo o no se están cumpliendo las multinacionales en sus países. Y el YRI, el Global Reporting Initiative, que son lineamientos globales para reportar la responsabilidad social. La diferencia del YRI, con los otros cuatro ejemplos que les estoy dando, es que el YRI lo que da son lineamientos sólo para reportar, no es para implementar, no explica cómo implementar, bueno, los otros tampoco, en realidad. Pero esto es sólo para reportar. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de indicadores? Lo primero es que ofrecen lineamientos generales, por lo tanto nos pueden dar mínimos éticos. En el fondo, las empresas no deben violar los derechos humanos. El Pacto Global lo hice. Orientan sobre cómo comunicar las acciones y políticas de REC, un poco dan lineamientos sobre cómo podría comunicar lo que yo hago, ya que estoy cumpliendo estos mínimos éticos. Ofrecen la posibilidad de realizar un proceso gradual de adopción de las políticas de REC, en ese sentido, y sobre todo el YRI, lo que hace es que te dice, bueno, usted debiera reportar todo esto, todo esto es el de indicadores, pero tome los que pueda reportar en este minuto y vaya adoptando un proceso gradual. Y eso es súper interesante cuando uno entiende la responsabilidad social como un proceso. La responsabilidad social no puede ser algo que se adopta de la noche a la mañana, porque por lo demás esos sistemas no funcionan mucho, o sea, es como los sistemas de calidad total, que estaban tan de moda en los años 80, 90, y que la gente la va a adoptar y les quedaban, al final era una molestia esos sistemas, y rápidamente fueron pasadas de moda como la minifalda. Y, bueno, generalmente su adhesión es pública y eso es una gran ventaja para las empresas también, o sea, tal empresa firmó el pacto global, reportamos por el YRI, etcétera, y permiten fiscalización ciudadana y eso es bien interesante. Nosotros hemos visto cómo empresas que firman el pacto global, por ejemplo, después la ciudadanía se siente con el derecho para reclamarle prácticas que no sean responsables socialmente. Eso es súper bueno para poder mejorar la responsabilidad social de las empresas. ¿Cuáles son las deficiencias? La primera es que son declaraciones de principios. En su gran mayoría son declaraciones de principios que dicen la empresa debe respetar los derechos humanos, pero no dicen cómo. Y es difícil para un empresario empezar a pensar, y para un ejecutivo, y para toda la gente de la empresa que trabaja, bueno, cómo, qué, hasta dónde llega, qué es lo que significa debe respetar los derechos humanos, etcétera. Pueden quedarse meras declaraciones de principio, que pasa bastante, no poseen ningún tipo de sistema de verificación, hoy día el pacto global está pidiendo algunos indicadores, pero en su inicio nunca los pidió y es más, se comprometió con las empresas a que no les iba a exigir este tipo de medidas. Y el YRI tiene indicadores, pero si uno no los quiere aplicar, no los aplica y está, es como lícito. Cuentan con marcos regulatorios sumamente amplios. Definen, es deficiente en metodología en algunos casos, porque abarcan algunos temas y otros no, y en general no tienen alguna bajada metodológica clara. Y no tienen sistemas de control. Y por último, los indicadores certificadores o normas de RCE. Estos son indicadores que se han creado en el último tiempo, bueno, los Álvaro ISO que son más antiguas, y que son comprendidas como normas de responsabilidad social. Su característica es que dan una certificación respecto de que la empresa lo está haciendo y esta certificación es dada por un externo. Y son bastante rigurosas con respecto a lo que realizan. Algunos de los indicadores son el AAMIL, el Accountability 1000, que yo no sé si ustedes lo conocen, pero que es una norma sobre relación y diálogo con stakeholders. Hoy día salió una versión, bueno, así ya un par de años, que es el AAMI Assurance, y que en el fondo busca una mayor posibilidad de accountability sobre esa norma. El FCC, que es una de las normas más importantes en términos de empresas forestales. Tenemos la ISO 9000, la ISO 14001, bueno, ustedes deben saber que hoy día se está trabajando en la ISO 26000, que es la ISO de responsabilidad social que se espera para el 2008, que ya esté funcionando. Y la S8000 que habla de condiciones laborales. También están las bollas y hay algunas más, pero acá pusimos eso. ¿Cuáles son los beneficios? Un beneficio clave es que proveen sellos que abren oportunidades de negocio. O sea, hoy día para entrar a muchos mercados exigen las normas ISO. Entonces, en la economía globalizada que tenemos, muchas empresas, si quieren competir en otros países, les piden y les exigen las normas ISO. Entonces, es un gran beneficio para el negocio. Es una metodología certificada para el tema que persiguen certificar. O sea, el tema que certifican, lo certifican, pero a mil. Y terriblemente son metodologías sofisticadas que van súper específicos a los temas específicos que quieren certificar y en general son bastante difíciles. Entregan indicadores claros y medibles para evaluar el éxito del modelo y poseen elementos validadores externos que aseguran, o sea, pierden cualquier posibilidad arbitraria en ese sentido. ¿Cuáles son las deficiencias? Tienen que ser muy específicos, por lo que certifican solo un ámbito. O sea, ok, yo tengo una ISO 9000, tengo un sistema de gestión de calidad excelente, pero en medio ambiente puedo tener la escoba. Entonces, son normas que solo atañen un tema en específico de la responsabilidad social. Pueden ser muy prescriptivos en la información, lo que no permite evaluación, porque son sumamente rígidos. Por lo tanto, si uno quisiera evaluar de alguna manera positiva, estos sistemas en general no te lo permiten y se vuelven engorrosos. En algunos casos, por la necesidad de documentos de los procesos, sobre todo las ISO, los procesos se vuelven bastante más burocráticos en algunos casos específicos. Y pueden limitar las políticas de RCE al centrarse en un solo tema. Y pasa mucho con la SA8000. La SA8000 cuando salió, salió como la norma de responsabilidad social, la primera norma de responsabilidad social en el mundo, y es una norma que solo toma aspectos laborales. Entonces, en ese sentido tenemos que entender que la responsabilidad social solo es laboral. Bueno, unas últimas consideraciones. Yo acorté mi presentación porque es tarde, porque es la última ponencia, pero en la que entregue a la ANDI va a estar más larga, porque al final les explicaba mayor profundidad el YRI a modo de ejemplo, porque entrar como a explicar cada uno de los indicadores era muy largo. Así que ahí, si lo quieren, va a poder estar. Pero bueno, algunas consideraciones es que tenemos que entender realmente un indicador como una huincha. Tenemos que entender como eso. Y si no funciona como huincha, no nos quebremos la cabeza tratando de adaptarlo a mi empresa porque significa que no me sirve nomás. Un indicador es sumamente útil para realizar diagnósticos y evaluar procesos. Sin embargo, un indicador no basta para generar sistemas o implementar planes de responsabilidad social. O sea, uno puede tener, y yo he visto empresas con unos set de indicadores impresionantes, la gente lo cumple así, pero obligado, pero no hay ningún sentido en torno al tema tampoco, no sirve. Para un efectivo uso de un indicador es necesario poseer un modelo de gestión de RCE. O sea, lo primero es tener un modelo. Lo segundo es lo que les mostraba en el cuadro del principio. Identificar, ver qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo. Identificar mis públicos. A quién me interesa informar, a quién me interesa impactar. Y luego elegir mis indicadores. Porque si empiezo eligiendo los indicadores antes, puedo terminar teniendo unos indicadores espectaculares para un tema que no me sirve, que no me interesa. La elección de modelos e indicadores dependen específicamente de la empresa que los adopte. Depende de su tamaño, de sus intereses, de su visión, de su ética, del rubro empresarial, de la misión de hacia dónde quiere ir, etc. Y por último, que una política exitosa de RCE requiere una visión integral que designe alineamientos a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que un gran problema que podemos tener en la responsabilidad social es que se habla muy a largo plazo, siempre. Y si las metas son a largo plazo, nadie va a saber si lo estamos haciendo bien o mal. Y es súper desmotivante para las empresas cuando adoptan planes de responsabilidad social y no pueden saber en 3, 4 años cómo lo están haciendo para la gente que lo está implementando, para los proyectos que están haciendo, es totalmente desmotivante. Un buen programa de responsabilidad social debe incluir indicadores en esos tres estados. Gracias. Lo quise hacer más o menos cortito por el tiempo. No sé si hay preguntas. Sí. Muchas gracias, doctora Andra Castro. La invitamos a pasar a la mesa para que, en compañía de la doctora Mónica Álvarez, coordinen este panel de preguntas. Ustedes diligencian estas preguntas, estos formatos de preguntas para entregárselos a los funcionarios de la ANDI, quienes los harán llegar a la mesa principal. Aprovechemos este espacio, mientras ustedes nos hacen llegar las preguntas, para hacer mención del grupo de empresas e instituciones colombianas que han hecho posible con su patrocinio este primer encuentro nacional de responsabilidad social empresarial, entre las cuales se encuentra Cartón de Colombia S.A., Confandi, Good Year S.A., Tecnoquímicas S.A., Cementos del Valle S.A., Gas Natural S.A. y Microsoft. Asimismo, la revista Semana, Avianca, Servientrega S.A., Fundamor, la Fundación Trascender, Harinera del Valle S.A. y Comcaja. Igualmente, debemos dar nuestro agradecimiento a la Fundación EPSA, a la ARP Colmena, a la Fundación Mamonal, a Computadores para Educar, a Incauca y Providencia S.A., a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. y, por supuesto, a la Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. También a Industrias del Maíz S.A., Manuelita S.A., Fundación Carolina Colombia, Mineros S.A., Central Castilla y Río Paila S.A., Michelin Suratep S.A., Concentrados S.A. y Deloitte Colombia Limitada. También, por supuesto, a Delima March S.A. Lo mismo que a Colombina S.A., el Banco de Occidente, Agrogen S.A., Ciamsa, Dividendos por Colombia, Carvajal S.A. y Empresarios por la Educación. Este es el grupo de empresas e instituciones nacionales patrocinadores de este primer encuentro nacional de responsabilidad social empresarial. Entonces, si la doctora Álvarez cuenta ya con las preguntas, vamos a iniciar este panel para preguntas para la doctora Castro. No voy a iniciar con ninguna pregunta. Ella tiene la palabra. Tengo que explicar lo que es una huincha. Sí, por favor. No, se me ocurrió. Ahí tuve un problema grande de poca globalización. Una huincha en Chile es lo que ocupan los costureros para medir. El metro, me decía Diana, Mónica, pero yo buscaba más eso que uno ocupa cuando le van a hacer ropa y le miden la cintura y uno sufre, y le miden de todos lados. Esa es la idea de la huincha, la huincha medición, un metro. En el fondo, que sea muy fácil de ocupar. Esa era la idea. Bueno, yo no soy de costura, pero me imagino que es el metro. ¿En qué consiste la rentabilidad de la responsabilidad social empresarial? Súper buena esa pregunta. Consiste principalmente hoy día en responsabilidad social. Hay un tema que a mí me parece espectacular y que creo que tiene que ser el tema que ocupe a las empresas latinoamericanas, por nuestra realidad, y se llaman los modelos de negocios para la superación de la pobreza. A las empresas se les pide que desarrollen modelos de negocio que permitan superar la pobreza. Pero que estos modelos de negocio sean rentables para la empresa, es decir, que generen ganancias para la empresa. La idea no es ni siquiera que la empresa salga ras ras, que no pierda ni gane. Porque la verdad es que entonces eso siempre va a depender de la voluntad de la persona que está dirigiendo esa empresa. Mientras uno genere con la responsabilidad social negocios rentables, acciones que le signifiquen ganancias, eso se va a instalar para siempre y es imposible que pase. Ahí, en ese sentido, se busca la rentabilidad de la responsabilidad social. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo escoger un buen indicador en términos de relevancia para usuarios si se tiene en cuenta que las expectativas de los stakeholders son muy diferentes? Bueno, ahí lo principal, yo creo que lo principal, uno no puede, en mi país se ocupa un dicho que dice, que mucho abarca, poco aprieta. Uno tiene que empezar de a poco, uno tiene que identificar cuál es el stakeholder clave. En este caso, si son los usuarios, es poder identificar con los usuarios, a través de encuestas o de alguna metodología, cuáles son los temas que a ellos les son más relevantes con respecto a la responsabilidad social de mi empresa. Y sobre esos temas, crear indicadores que a mí me permitan ver si mejoro o no respecto a estas expectativas de mis usuarios. Lo importante acá es poder comprender las expectativas y también dar respuesta. A veces hay expectativas que son sumamente escabelladas. O sea, de repente pasa que las comunidades quieren que la empresa venga y solucione todos los problemas que son problemas arraigados estructuralmente en una comunidad. Entonces, es muy importante entender las expectativas y que la empresa sea sumamente clara en decir cuáles expectativas están en condición de cumplir y cuáles no le corresponden o no están en condiciones de cumplir. Eso yo diría que es lo principal para poder identificar un indicador para medir. Porque si no, y es súper frustrante cuando uno genera unos indicadores súper exigentes, es súper frustrante salir constantemente mal evaluado. O sea, al final lo que la empresa y cualquier organización hace, dice, bueno, no seguimos con esto. Por eso es súper importante tener los pies bien puestos en la tierra. Bueno, y la última pregunta es, ¿cómo manejan ustedes en Chile el carácter voluntario de la responsabilidad social empresarial? ¿Cuál es el papel del sector público? Bueno, es un gran tema en Chile. El empresario chileno tiene bastante desarrollado la responsabilidad social, está muy involucrada en él, genera muchos seminarios, hace muchos proyectos, pero es absolutamente contrario a la regulación. Hay como una especie de fobia con la palabra incluso. Por lo tanto, hay que ser como bien cauteloso. Al gobierno, la verdad es que el tema no lo ha visto, no sé por qué, no ha sido capaz de tomarlo. Aparte, nosotros estamos en época de elecciones, así que por lo menos hasta un par de años no vamos a poder ver algo en el gobierno que sea interesante a este respecto. Pero en general, yo diría que todos saben que la voluntariedad de la responsabilidad social va a ir disminuyendo cada vez más en ciertos aspectos. Yo creo que no se puede normar todo. O sea, todo lo que se norma también vuelve siendo como una cosa esclavizante. Tampoco puede dejarse todo voluntario. Creo que el tema de las normativas tiene que ver también con un tema de la evolución que van dando las sociedades. Y en ese sentido, nosotros tenemos grandes problemas porque por poder atraer negocios tenemos normativas medioambientales súper bajas, por ejemplo. Y eso a la larga es poco rentable. Y en algún minuto tiene que venir el clic para que ese tipo de temas sí estén normados. Hay una discusión bien grande al respecto. Yo no sé cómo es acá el tema, pero ya por lo menos es un tema que genera harta polémica. Queremos agradecerte por la intervención. Muchas gracias por acompañarnos en este primer encuentro. Y este es un obsequio de la ANDI. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Andrea. Tanto a la doctora Andrea Castro como a la doctora Mónica Álvarez, muchísimas gracias. Y pues a ustedes también, muchísimas gracias. Esta noche, a partir de las 7 y 30 de la noche, ya está a las 11. Microsoft, la ANDI, la Cámara Junior y la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!